Hola, 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 ¿qué tal? Te saluda El Laguna y muchas personas me preguntan por qué deberían de generar múltiples fuentes de ingreso. Y la razón principal es que es demasiado arriesgado depender de una sola fuente de ingreso. A mí me sucedió, yo tenía un empleo seguro con beneficios en el gobierno, pero tenía nada más esa fuente de ingreso y hubo un recorte de personal. Perdí mi empleo, así que me quedé sin ingresos, tuve que vender bienes para pagar los gastos cotidianos de la casa. Tardé mucho en conseguir otro empleo y ahí me di cuenta que depender de una sola fuente de ingreso es lo más arriesgado que hay. Sobre todo con los cambios que hacen los políticos, con bajar sueldos, con poner nuevos impuestos, con desaparecer en industrias, gracias a la política que ellos hacen. Así que lo más arriesgado es tener un empleo o depender de una sola fuente de ingreso. ¿Cuál es la solución? Tener múltiples fuentes de ingreso, múltiples fuentes de ingreso de manera que si una de las fuentes de ingreso se ve afectada, tienes las otras fuentes de ingreso funcionando para ti. Imagínate que cada fuente de ingreso es como si fuera una vela y estás en una habitación oscura y cada vez que prendes una de estas velas se está iluminando más y más la habitación. Y si alguien llega y apaga esa vela, apaga esa fuente de ingreso, tú no te preocupes porque tienes las otras velas funcionando para ti. Tienes las otras fuentes de ingreso, todavía tienes luz, todavía tienes iluminación. Y estas fuentes de ingreso que son diferentes al empleo, las puedes escalar, las puedes escalar. No hay límite en lo que puedes ganar en estas fuentes de ingreso. En el empleo yo recuerdo lo más que podía escalar era ganar un 3, un 5% más al año y en estas fuentes de ingreso cada mes puedes estar ganando 5, 10 veces más. Entre más hábil eres haciendo lo que haces, más dinero vas a ganar o entre más tiempo le dedicas haciendo lo que haces, más dinero vas a ganar. Y en el trabajo no, en el trabajo si trabajas más no te pagan más. ¿Qué hacen? Te dan más trabajo. Te dicen, bueno ahora hazlo de Juanito que no lo hace bien y trabajas más y ganas exactamente lo mismo o menos en el trabajo. Así que esa es mi recomendación, esa es la solución, generar múltiples fuentes de ingreso, aprender a generar múltiples fuentes de ingreso. Mi vida cambió cuando asistí a un seminario donde me hablaban de esto, de generar múltiples fuentes de ingreso. Fui a ese seminario, cambié mi vida, comencé a investigar sobre estas múltiples fuentes de ingreso. Hoy día tengo más de 10 fuentes de ingreso, son ingresos residuales. Yo no tengo que hacer absolutamente nada para generarlos. Ahora mismo estamos aquí en mi fraccionamiento, son las 12 del día. Otras personas están trabajando, tienen empleos, no veo muchas personas aquí como yo. Soy una especie raro. ¿Por qué? Porque alguna vez tuve esta idea, esta inquietud, porque me pasó lo que me pasó de perder mi empleo, por asistir a seminarios, educarme, aprender sobre estas fuentes de ingreso. Y te digo algo, no son difíciles. Pensamos que son ciencia nuclear, pero ciencia nuclear es lo que estudiaste para tener un empleo. Y estudiaste 20 años para tener un empleo. 3 años de kinder, 6 años de primaria, 3 de secundaria, 3 de preparatoria, 4 o 5 de profesional, más maestrías. Todo eso para tener un empleo. Eso sí fue ciencia nuclear. Las fuentes de ingreso que he establecido, que he creado, no me han llevado 20 años. No me ha llevado ni siquiera los 5 años de carrera. Las he aprendido, las he dominado en 3 meses, 6 meses, cuando mucho. Y esto ya es hasta escalándolas, hasta haciéndolas que gane mucho más. Y eso es lo que tú puedes hacer. Esa es mi recomendación, que aprendas a generar múltiples fuentes de ingreso. Que te acerques a personas que ya las estamos generando. Que te permitas que te ayudemos a que tú también puedas tener esto y que puedas cambiar tu vida. Mi nombre es Elio Laguna. Todo lo mejor. Chao, chao.